¿Qué es el Secretario de Gobernación? 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 Es algo impredecible. En principio habría un debilitamiento de la policía. La policía ya no se va a acercar, siendo el ejército. Y entonces, ante problemas sumamente fuertes, no habría ninguna posibilidad de que el ejército se fuera en término breve, sino al contrario, estaría permaneciendo ahí. Por eso nosotros decimos que es importante fortalecer a las policías y que eventualmente el ejército pudiera establecer coordinación con las policías, pero no hacerse cargo de la seguridad pública. La verdad, ya hemos escuchado inclusive opiniones de las propias policías, en el sentido de que, bueno, pues ya del ejército se va a hacer cargo, pues ya que se haga cargo de todo. Pero es que no, no es lo posible. Pero ya está listo el dictamen, ¿no?, de mando mismo. Sí, ya está listo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es echarlo adelante, ver los últimos agotos que se podrían hacer y trabajar por ese lado en principio. Esa es la postura del PRD. Primero, el reforzamiento de las policías. Después, revisar si algo queda para el efecto de que pueda intervenir el ejército. Yo creo que cuando uno ya tiene una predilección por otra postura, pues debe actuar en coincidencia. Creo que así debe ser. Para que nos quedamos en el PRD, pues debemos seguir trabajando para el fortalecimiento. Me parece que esa debe ser la lógica del mundo también de cualquier militante perrinista. O sea, debe de maravilloso del PRD. Yo creo que es un acto de conciencia el que él debe asumir. Porque finalmente, si no se puede trabajar para otras causas, bueno, pues es una cuestión que debe analizarlo por el hecho del querimiento. Pero por otra parte, también quisiera decir que no se descarta el hecho de que en el PRD podamos tener coincidencias con otras fuerzas de izquierda. Entonces, como que no tenemos que andar corriendo, yo diría más bien, sí debiéramos surgir a nuestra dirección nacional para que empiece a analizar el panorama político de 2018 y que empecemos a tomar decisiones. Yo creo que no se puede descartar. Me parece que la izquierda necesita hacer un trabajo fuerte, pero un trabajo unificado. Y en la izquierda estamos el PRD, está Movimiento Ciudadano, está Morena. Y yo creo que es una gran responsabilidad para nosotros el responderle a la ciudadanía. Porque la ciudadanía lo que quiere es tener el poder. Y ese poder se puede dar unificadamente, trabajando unificadamente. Si no, vamos a generar desesperanzas. Yo creo que son dos cosas que se complementan. Cuando uno tiene pareceres distintos, uno debe actuar en consecuencia. Es parte del pueblo interno, es parte de la edificidad. Y también por otra parte, el partido necesita comentar ese tema. Así que no son desestimables las dos cuestiones. ¿Qué es lo que le parece a usted adecuado que venga? Porque él básicamente viene a presionar, digamos, a ir a los gobiernos. A presionar a los 24 de abogados para el año 2009. ¿Le parece adecuado? Bueno, yo creo que él viene a darnos su punto de vista. Inclusive nosotros le vamos a preguntar acerca de cuál es la posición del secretario respecto de otras iniciativas que se han presentado. Bueno, independientemente de la de Camacho, hay iniciativas de Morena, hay iniciativas del PAN, hay otras iniciativas, inclusive del PAN. Y bueno, queremos el posicionamiento de él. Queremos que nos diga cuál es la forma de ver las cosas por parte del instituto. Ya nosotros tendríamos que analizar. Bueno, es parte de las prácticas de los partidos establecer los mecanismos internos para definir sus candidaturas. En eso está el perdedor en este momento. Y nosotros esperamos que en breve termino tengamos ya una anuencia de este procedimiento. Entonces, está estableciendo por el propósito de que ya tengamos que hacer eso. ¿Y estos tiempos no se puede hablar de que un partido determinado va a ganar una elección? Es más, yo diría que lo único que se puede afirmar es que alguien va a perder la elección y ese alguien es el PRI. Entonces, todas las fuerzas que están emergentes de manera paralela al PRI, por ejemplo, van a ganar una elección. Yo no veo desestimable que el PRD pueda ganar una elección con un buen candidato y con una buena unidad. A pesar de cómo están las cosas, a pesar de que Morena se cubre, así que es importante valorar el hecho de que el PRD pueda hacer un tipo de papel y eventualmente ganar la elección. Muchas gracias. Gracias.